En el hermoso estadio Mario Alberto Kempes Este choque entre dos equipos que no habían salido del empate En la primera jornada Dije que es una octava ocasión que se cruzan estos dos equipos por Copa América Brasil ganó 13, Paraguay 7 Mano Menezes es entrenador del equipo de Brasil Que había igualado con Venezuela en el debut Y atención a esta pelota Lucas Barrios, la pica para la llegada de Roque Santa Cruz Zurdazo y afuera El delantero del Manchester City Que estuvo aprestado en el Blackburn Rovers la pasada temporada Le termina errando al arco Aquí se abre y vean, le pega de derecho Pero afuera, una pena Lucio, Jackson, Lucio, Ramírez Gran jugada, Lucio, Ganso, Jackson Es golazo de Alejandra, Pato, no Porque aparece justo Villar Villante acción de, quien dicen, atajará la próxima temporada En Estudiantes de la Plata en reemplazo de Agustín Orión Ya te vamos a contar donde va a jugar Agustín Orión Mano Menezes, no lo podía creer Yo tampoco Pero atención Ramírez, pelea Traba, gana La pelota le queda A Ganso Jackson que le pega de afuera y es gol De Brasil El melocampista del Jack Tardones De Ucrania anotaba su primer gol en la Copa América En la última temporada A nivel de clubes se habían anotado 5 goles en 24 participaciones por la Liga de Ucrania Gran gol de Jackson Y No estaba muy contento Gerardo Martino Vamos al segundo tiempo Gran jugada de Marcelo Stigarribe A centro No llega a Barrio Sí, Roque Santa Cruz Que de frente ante Julio César Define y es gol Gol de Paraguay Que igualaba El delantero Anotaba su cuarto gol por Copa América El primero en la actual edición Los tres anteriores lo marcó en la Copa América de Colombia 2007 Se pasaron todos menos Roque Que llegaba de frente Y definió para poner el partido 1 a 1 El abrazo entre Martino Nelson Aérez Valdés Me da la sensación que Martino le dice Vas a entrar igual Y así fue Ganso Neymar Es gol para Brasil No hay En Brasil estarán diciendo Que Neymar juega mejor en el Santos Que en la selección de Brasil No creen Pelotazo de Ortigosa Va Dani Alves Pelea Riveros de atrás La gana Pone el cuerpo Pelota para Santa Cruz Llega Edo Valdés Define Mal pero en el rebote Aprovecha y pone el partido 2 a 1 Para poner las cosas Para Paraguay arriba Primer tanto en la Copa Para el delantero del Hércules de España Que había ingresado Por Lucas Barrios El argentino nacionalizado paraguayo Con algo de fortuna Se dio de frente Como Santa Cruz En este caso Se cruzó Lucio Que va al piso Pero con la fortuna De que la pelota le termina pegando a él Y se transforma En el segundo gol de Paraguay Que da la vuelta a la historia Arrancó perdiendo Y estaba 2 a 1 ganando Pero Había falta Mano Meneses estaba chocho Bueno no El aro con el tiro libre Le pega de manera particular Pero Guizar control La manda Por arriba El delante del Santos Se había ingresado por Jackson En el arranque del complemento Claro para Tratar de meter más gente En el medio campo Pero atención Se terminaba el partido Y esta jugada Lanzo de primera Y Fred En la definición de media vuelta Para poner En el cierre del partido El empate Sobre la hora Empataba Brasil Fred había ingresado Hacía minutos Por Neymar Con cuatro tantos Este es el partido Con mayor cantidad de goles En esta Copa América Que va a ser empate Nomás 2 a 12 De capo a Paraguay Termina rescatando Un punto Brasil Que se complicaba Y por eso Mano Meneses Ahora si estaba chocho Muy bien Octavo empate Entre Brasil y Paraguay En 28 encuentros En historial Por Copa América Además En certámenes Con sede En Argentina El scratch Está invicto Ante Paraguay Con 5 triunfos Y 2 empates Mientras que este sábado En otro partido De la segunda fecha El grupo B En Salta Venezuela Se enfrenta A Ecuador Amigos de ESPNDeportes.com Con el saludo Desde Buenos Aires Con Rafael Puente Que jornada esta Rafa Nos entrega A un Brasil Que logra El empate Al 89 Un equipo venezolano Que con autoridad Le gana A Ecuador Y con merecimientos Es líder de grupo Que tal Pues a mi me deja La verdad A gusto A gusto Porque creo que Empieza a crecer El nivel de la Copa América ¿La mejor jornada será? ¿Será la mejor jornada? Sobre todo Por lo hecho Por Venezuela A mi me agrada Muchísimo Que un país Que siempre ha sido Descalificado Futbolísticamente Injustamente Porque bueno Tampoco Su estructura Daba como para más Pero que se han dedicado A trabajar De manera seria Correcta Lo hemos visto Ya en torneos De eliminatoria Y ahora bueno Arranca con Brasil Le juega con personalidad Le arranca un punto Juega frente a A Ecuador Que está Plagado de individualidades Que tiene buen conjunto Que tiene buen nivel Buen fútbol Y la verdad es que le gana Y le gana bien Porque fue mejor Yo diría que de principio A fin Por ahí dos, tres Situaciones de peligro Creadas por delanteros Explosivos Como es el caso de Benitz Y el caso de Caicedo Pero bueno Ahí está un golazo De González A mi me dejó Un muy buen sabor De boca El triunfo de Venezuela Y si te pones a ver Hace 12 13 años Venezuela Venezuela Bueno no que se diera Pero si Ponía en disputa Su boleto para la libertadores Con clubes mexicanos Porque no tenían mayores opciones De poder clasificar Y te platico algo Y seguramente le van a recordar Los amigos Atlas Te acuerdas que se llevó A Cáceres Si Que era cuando llegó A Hilton también Que jugaba en un equipo Venezolano Cáceres Venezolano Después Miranda Aquel medio volante Que llegó al Atlante Yo recuerdo que Ricardo Lavolpe Le decía Che vos Sos beisbolista Y sin embargo Ve Ve que crecimiento Porque aquí lo interesante Al margen del resultado Es ver el funcionamiento Del equipo Cómo trabaja el partido Cómo distribuyen Cómo Cómo defensivamente Trabajan bien Con una participación general No pierden la pelota Y todos defienden Y cuando atacaban Lo hacían Con la verdad Con una postura Propositiva De tratar de ir a conseguir El gol Gabriel Miranda Gabriel Miranda Por supuesto Era buen jugador Sí, claro que sí Estuvo en la Copa América De Uruguay Mira Uy eso fue en 1995 Que al término Al término De esa Copa América Fue cuando se dio el cese De Miguel Mejía Barón Exacto Sí, sí, sí 95 Entonces sí fue Cuando pierde México Contra Estados Unidos En penales Bueno Y de Paraguay Ya no tiene que extrañarnos Porque le ha hecho la faena A los grandes En la eliminatoria Varias veces Y estuvo a punto A punto de hacérsela A Brasil Si no es porque Fred aparece Sí, como también Haciendo un poco de memoria Este mismo Paraguay Y dirigido por este hombre Martino Argentino De nacionalidad Pero bueno Y plenamente identificado Y conocedor del fútbol Paraguayo Le puso las peras A 25 A España En el Mundial Detuvo aquel penal Te acuerdas Casillas Pero fue el equipo Probablemente Que le compitió Más de tú a tú A España Bien Justo Villar Bien Darío Verón Como lateral derecho Bien Lo que hace Estigarribia Por el lado izquierdo Estigarribia Un torre Roque Santa Cruz La anotación Que logra Santa Cruz Junto con la de Aedo Pusieron adelante Al equipo De Paraguay Únicamente Durante unos momentos En el segundo tiempo Les faltó Amarrar Amarrar sobre el final Bien Pues así las cosas En este grupo Que nos deja A Venezuela como líder Y a Ecuador como sotanero Y teniendo que enfrentar A Brasil En la última jornada Saludos Y ESPN Deportes.com Rafael Puente Ciro Procuna Esta selección brasileña Está en proceso Antolina Alcaraz hoy jugó En la central También estuvo Enrique Ver En lugar de lesionado Barreto Este Brasil Además sabemos La historia que tiene Barak La presión que va a tener Porque recibe Mundial de fútbol En el 2014 Y los Juegos Olímpicos También son en casa En el 2016 Por lo tanto Tendrá mucho más presión De la que normalmente Y por obvias razones tiene No es una generación Brillante Del fútbol brasileño Y esto no se comenta Ahora que empataron Sus dos primeros partidos Sino que no hace falta Más que ver la lista Muy competido En los puestos defensivos Eso es sintomático Ves que Maicon Está en la banca Porque está un Daniel Alves En el lateral derecho Que David Luiz Que es defensa central Titular del Chelsea Pues no encuentra un lugar En la titularidad De la defensa central Porque está El mejor del mundo Quizá que es Silbal del Milan Y además Luzo Que es desde hace mucho Uno de los mejores centrales Es decir En defensa Está muy competido El puesto titular Y están los mejores del mundo Y hay varios Disputándose un solo puesto Concretamente lateral derecho O central En cambio en el medio campo Y en el ataque Cuesta Pues no cuesta tanto Es decir Pato si es un jugador importante Porque tiene 21 años Ni siquiera es titular Indiscutible del Milan Y ya le alcanza O cuesta encontrar un once Ahí arriba Cuesta encontrar a los sindicados Neymar tiene 19 años En otra época No sería titular nunca En la selección brasileña Yo me acuerdo Citando las generaciones Que tú decías Felipe Cuando Romario y Ronaldo Eran los delanteros Habían jugadores como Yardel Que fue bota de oro En Europa las veces que quiso Como Giovanni Elber Que fue el goleador Histórico extranjero De la Bundesliga En el Bayern Múnich Y no tenían puesto En la selección brasileña ¿Por qué? Pues porque estaban Bebeto en su momento Estaba Ronaldo Estaba Romario Ahora mismo un joven De 19 años Que tiene un talento Extraordinario Pues es el que tiene La carga de ser Delantero de Brasil Y su compañero Tiene 21 años Con toda la presión Ni siquiera ha salido De Brasil Fue en el Santos Un toque más del Brasil Contra Paraguay De este partido Pero desde Buenos Aires Con Ciro Procuna Y Rafael Puente Nos enlazamos hasta allá Adelante Ciro Con todo lo del Brasil Contra Paraguay ¿Qué tal? Qué gusto saludarles Amigos de Fútbol Picante Aquí nos encontramos En esta extensión De nuestra mesa de análisis En Buenos Aires Muy cerca de lo que pasa En la Copa América Con Rafael Puente ¿Cómo estás Rafa? Muy bien Muy bien ¿Qué tal Ciro? ¿Cómo están todos? Pues empate a dos Entre Brasil y Paraguay Extraigo una frase Que da al final del partido El Tata Gerardo Martino El técnico De la selección De Paraguay Comentó Jugamos mejor Ahora Que en el Mundial Que en el Mundial Y eso que tenemos Menos puntos ¿Estás de acuerdo? Pues sí coincido La verdad es que me agradó Bastante, bastante Paraguay Sin el menor complejo Frente a Brasil Desde el arranque Del partido Ya a escasos Que serían Dos minutos Había tenido una Roque Santa Cruz Que dispara de zurda Y que sale a un costado De la portería De Julio César Pero de ahí en adelante La verdad es que complica El funcionamiento Rompe con todo ese Tejido Enjambre Que suelen armar Los brasileños Esto Respaldado en la buena marca En apretar En buscar presionar En Intentar A través de esa presión Que cayera En imprecisiones Brasil Pero cuando tuvo la pelota Sabían siempre que hacer Trabajó bien Abrió la cancha Jugó por los costados Encontró profundidad Y justamente Iba perdiendo Aunque ya Brasil También había tenido Una en una muy buena Intervención de Justo Villar Frente a Pato Pero de ahí en adelante Yo creo que El que fue marcando La pauta Fue el conjunto De Paraguay Arrancando el segundo tiempo En pareja Se pone adelante Y la verdad Lamentablemente En una jugada Podríamos hablar De descuido Entre los centrales No hubo un escalonamiento Adecuado Apareció Fred Que acababa de entrar Por Neymar Y pues Emparejó el partido Lo que me gusta De Paraguay Es que se conocen Y también Es que el Tata Martino Ha tomado Una de las principales Virtudes de Paraguay No sé si estás de acuerdo Es esa especie De garra que tienen Para recuperar Para desactivar al rival La he elevado Y gente como Verón Lo vemos aparecer Otra vez Abierto como lateral derecho Las veces que tuvo que enfrentar En su caso A Neymar Lo hizo bastante bien Vera Es un perro En el medio campo Aunque tuvieron ausencia De Barreto Fueron capaces De salir adelante Y por el lado izquierdo Tienen Estigarriba Que personalmente Me parece un jugador Muy bueno Le da mucha profundidad Al equipo Él y Torres Trabajaron muy bien Por ese costado Y luego cuando entró A Edo Valdés Este jugador Con el Hércules De Alicante Bueno pues entró Y de inmediato Se hizo presente Con esa fuerza Esa potencia Que tiene dentro del área Acompañando muy bien Una jugada Y convirtió El segundo gol Que luego No fue definitivo Porque Lógicamente Para ellos Un empate Que es con sabor A derrota Porque Brasil Empareja Prácticamente En el último minuto Cerramos con una frase De Manu Meneses Que es como de Boomerang Dice Paraguay hizo poco Para vencernos No los venció Cerca estuvo de ganarles Pero imagínense Si hizo poco Y estuvo a punto De ganarles Pues es como Boomerang Para el rendimiento Que ha tenido Brasil No solo hoy Durante toda esta copa A Ciro y a Rafa Bueno Antes A una pausa Yo sí les quiero comentar Lo siguiente A mí Manu Meneses Me parece Un director técnico A lo mejor me equivoco Pero que no está A la altura De la personalidad De Brasil La verdad Brasil necesita también Alguien que Órale No Para Y por otro lado Que un técnico de Brasil Diga Lo que siempre ha dicho Manu La Puente Prefiero ganar Que jugar bonito No se lo podemos permitir A Brasil no Quizá a otros equipos Sí Porque no tienen Para las dos cosas Y hay que entender Que hay todavía Calidades y clases Y experiencias Etcétera Pero Brasil No se puede dar el lujo De decir Primero ganar Que jugar bonito Digo Las dos cosas Lo vieron ahí sentado Yo creo que Brasil Ganó En la partida No Digo Un técnico Tiene que tener Otra cosa Sobre todo un técnico Insisto Es de Brasil Perdón Mario Pero las personalidades También tienen que ir De acuerdo A cierto nivel Si yo creo que va De la mano Yo creo que es posible Jugar bonito Y ganar En este caso Si tienes a Brasil Es necesario A Brasil le pasó Lo que a México La primera opción No estaba Y eligieron la segunda O sea Muricy Ramalo Era el técnico No lo dejaron ir Su equipo Y acá Bucetich No quiso él Y entró Chepo Así que estamos igual Gracias